Bueno, soy estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manaví. Vamos a dar una breve explicación de lo que es el sistema operativo OpenSolaris. En el ambiente, el sistema operativo OpenSolaris nos brinda algunos beneficios los cuales ayudarán a dar una buena portabilidad, escalabilidad, compatibilidad y seguridad en las aplicaciones para así operar en un ambiente creciente. Los requisitos de instalación de OpenSolaris tenemos en lo que es la arquitectura de 86 y la arquitectura SPAR. En la arquitectura 86 como mínimo de memoria tendríamos que tener 512 MB recomendado hasta 128 MB como mínimo. En procesador mínimo de 120 MHz y en espacio de disco duro de 7 GB. En la arquitectura SPAR, en memoria podremos tener 256 MB recomendado hasta 128 MB mínimo. En procesador mínimo 200 MHz y en espacio de disco duro 7 GB. En las características para el administrador del sistema, el sistema solar ofrece una variedad de herramientas nuevas para el administrador como lo son. Dispositivos de información. Los administradores pueden usar estos accesorios opcionales para obtener información sobre dispositivos instalados incluyendo nombres, atributos y accesibilidad. En los sistemas de administración de archivos, estos accesorios permiten a los administradores crear, copiar, depurar y reparar y desmontar sistemas de archivos. En el manejo del proceso, controla la agenda de control del sistema. Usando estos accesorios, administradores pueden generar reportes sobre el desempeño. Usuarios y manejo del grupo. Con estos accesorios, un administrador puede crear y eliminar entradas en grupos y entradas de identificación del sistema. Y asignar grupos y IDS de usuarios. En seguridad, el ASEC es un accesorio que incrementa la seguridad porque permite a los administradores del sistema revisar archivos del sistema, incluyendo permisos, pertenencias y contenidos. En los beneficios que nos puede ofrecer OpenSolaris, tenemos lo que es la portabilidad. El software conformado por un ABI, aplicación de interfaz urinaria, ejecuta con un C-Ware IP, con tracción envuelta, el software en todos los sistemas vendidos con la misma arquitectura del microprocesador. En la escalabilidad, las aplicaciones se usan con más frecuencia en el sobretiempo y requieren sistemas más poderosos para soportarlos. Interoperatibilidad permite a los usuarios desarrollar estrategias para comunicarse por medio de su red. El sistema operativo Solaris puede interoperar con sistemas muy populares. Y por último, tenemos la compatibilidad. Las novedades de OpenSolaris que nos puede ofrecer, tenemos el Solaris Serving Manager, Solaris Default Manager, Solaris Container, ZF, Solaris Z Filing System, el T-Straight y el Pax Pro. Vamos a dar lo que es el proceso de instalación del OpenSolaris a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y me la paso pensando en ti Como un parásito que vive De momentos Quiero que vuelva Quiero que vuelva